¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacatecas! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa prieta yo la mando, sí señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Se acerca ya La hora de mi partida Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Por Dios que haré Ya se está Llegando la hora Llorar Y entro el momento En que te Te abandonar Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Se parar Por Dios que haré Ya se está Llegando la hora Ella, eh Y el cruel momento En que te Te abandonar Y el cruel momento Te abandonar Música 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 Mosca Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivoco Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivoco Porque aquí estás conmigo De qué sirve querer Con todo el corazón De qué sirve cumplir el deber Respetando un amor Para mí solo eras tú No hubo nadie jamás Eras todo para mí Y besando la cruz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad Oscuridad Hoy eres tú Con tu traición Me voy lejos De aquí Donde puedo olvidar Donde puedo olvidar De qué sirve llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Música Tú eras el sol Y eras la luz Que me alumbró Oscuridad Hoy eres tú Hoy eres tú Con tu traición Hoy eres tú Me voy lejos Me voy lejos De aquí Donde pueda olvidar De qué sirve llorar Si tu luz ya perdí Y no encuentro La paz Música 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 Qué vida pasa Un soltero apasionado Cuando la joven Cuando la joven No se da a ningún lugar Sale la joven Y dice Fue el hombre Vete a costar Fue el hombre Vete Mira que hora No hay lugar Música Música Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojo a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana O el hombre vete Mira que hora No hay lugar En mi viejo San Juan Cuantos sueños porjé En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo que hizo el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Mi osa del mar Mi osa del mar Mi reina del palmar Me voy Yo me voy Pero un día volvé A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Puerto rico del alma Adiós, 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 por ingen querida de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, reina del palmar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez en mi viejo San Juan Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones, ay, primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No se hagan más ilusiones, ay, primero me han de agarrar ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ay, San Celia! ¡Te cante, Celia! ¡Te cante, Celia! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo Es Manuelito Santoyo el que te cortó las prensas cuando eras chiquita Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, ay, primero me han de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, ay, primero me han de agarrar ¡Que más polla! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Órale, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante, Celia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Bueno pues arránquense muchachos En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás ¡Aquí te invitaré! Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará ¡Ya me chivearon caramba! Un momentito por su mar va a rebotar El amor es muy bonito, no se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito y nunca se acabará! El amor es muy bonito, no se le puede negar ¡Dalo poquito a poquito y nunca se acabará! La vida a mí no me quiere La vida a mí no me aprecia La vida me está matando, me está matando la vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo me pertenece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Si estoy dormido te sueño Y en mis sueños te deseo Despierto y te siento lejos Porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida Si quiera mientras me dura Tomando y siempre cantando Aún en medio de la amargura Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo no más lo veo Caramba, pero hay caramba Hay que caramba en la vida Nos juega como muñecos Pero hay que padre Y señor es la vida Qué re chulo es querer Qué re lindo es amar Con el alma y el corazón Pero más chulo es tener un buen amor De tus que dan mucho calor Qué re chulo es querer Qué re lindo es gozar Y al fin mundo te quedas tan Y que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva yo he de gozar Ay, qué lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray, se tiene que buscar Una que sepa amar Cuando salga un amor No hay que desperdiciar Que el que no habla Se queda atrás Y que viva el amor Y que viva el placer Mientras viva yo he de gozar Ay, qué lindo es el amor Caray, para poder gozar Hay que saber amar El que quiera vacilar Caray, se tiene que buscar Una que sepa amar Y a los arrieros se va Y yo que los voy pidiendo Y a los arrieros se va Y yo que los voy pidiendo Ay, qué bueno está mi amor Ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor Ay, ay, ay Y más que se irá pudiendo Y a los arrieros se va Ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor Ay, ay, ay Y más que se irá pudiendo Y más que se irá pudiendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya no quiero ser arriero de las mulas de ese fin Ya no quiero ser arriero de las mulas de ese fin Quiero ser atacador, ay 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 Quiero ser atacador, ay 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 de las muchachas de aquí Ya no quiero ser arriero, ay 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 Quiero ser atacador, ay 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 de las muchachas de aquí Ya no salieron de mal Que todos los mariachis de Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Cuando estés recordando mi cariño Cuando sientas que te hago falta yo Que no haya ni una gota de tequila Ni nada que consuele tu dolor Y así cuando reniegues de tu vida Que todos los mariachis de Jalisco Se vayan a cantar nuestra canción Que si es de noche no haya estrellas Que si es de día no salga el sol Que estés tú sola con tus penas Que sienta frío tu corazón Y luego que comiences a gritarme Y quedes al amparo del dolor Igual que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar nuestra canción Yo me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de verdad muero Ya no quiso escucharme Si tus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Igual Que cuando tú me abandonaste Que todos los mariachis de Jalisco Te vuelvan a cantar Te vuelvan a cantar Nuestra canción Y si tienen dueño O los andan rondando por ahí Y ya veremos ya como nos toca Que como norteño Soy hombre cabal Esos ojos tienen que ser míos Pues de lo que cueste Pues que más me da La canción Si no me quiere Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión pasión. Mira que este hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba. Yo con el alma se lo creí, porque te ocultas cuando te miro. ¿Por qué te ocultas ni bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado no más a ti. Bajo la sombra de aquella noche, mis desengaños voy a ocultar. Para que nadie sepa que te amo. Cuando de amores me oigan cantar. ¡Gocen! ¡Vivan! ¡Disfruten! ¡Ahí les va! ¡Pullo de tierra! ¡Ahí les va, don Julio! ¡Ahí les va, señora! ¡Señora, señora! Cantando voy por la vida. Fíjense bien lo que dice la canción. Fíjense bien. No más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga. Yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada. Pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas. Volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta. Así de chiquitita, mire. Al fin que también la debo. El día que yo me muera. No voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo. No más el recuerdo queda. Ya muerto, voy a llevarme. No más un puño de tierra. No más un puño de tierra. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin esperanza. De tu querer. Yo que te adoro. Con todo el alma. Y tú me hieres con tu deseo. Mejor me dieras mil puñaladas. Sin esperanza. Sin esperanza. Porque no quiero ni a tu desprecio. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin esperanza. Sin esperanza. 這邊. Si no. A� directions. Porque dicen los peruanos. En Perú Colombia, Panamá y macroeco. También dicen los cubanos. Como el Coroaponay. También dicen los mexicanos. Como el Coroaponay. También dicen mi rebelde. Como el Coroaponay. **** Baila rebelde, no quiere mal, baile, baile Eso, eso Qué bonito, qué bonito Todo el que baila el joropo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarrará la salpargata, saca la negra y lo baila zapateado Todo el que baila el joropo, dice que viene, que viene del otro lado Se amarra las salpargatas, saca la negra y lo baila zapateado Así, así, zapateado, así, así, ha me llorado Así, así, zapateado, así, así, ha me llorado Porque dicen los peruanos, en Colombia, Panamá y el Uruguay También dicen los cubanos como el joropo no hay También dice el mexicano como el joropo no hay También dice mi rebelde como el joropo no hay Y ahora sí los quiero oír a todos A todos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Guanajuato! Comienza siempre llorando Y así, llorando, se acaba Por eso esté en este mundo La vida no vale nada Pone y todo Su feria con su jugada ¡Ah! ¡Qué chulo! Ahí se apuesta a mí ¡Todos! Y se despega en mi mano Ay, en mi león Guanajuato La vida no vale nada ¡Viva Guanajuato! Y aunque no le gusta que lo mencione ¡Viva Raúl! Bonito león Guanajuato Que pasa por tanto pueblo Bonito león Guanajuato Que pasas ¡Viva Guanajuato! ¡Cállalo de atrás! ¡Cállalo! ¡Viva Guanajuato! No pases Por la montaña Que ahí me hiere el recuerdo Vente rodeándome heredas No pases Porque me muero El Cristo de su montaña El Cristo de su montaña ¡Todos! En el cerro del jubilete Por suelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña En el cerro del jubilete Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa ¡No los oigo! La sierra ¡Sierra! 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 Ahí ¡Sierra! ¡Se ve ¡No he estado! Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo Todos nos vamos a ir para arriba ¡A adoración! ¡A adoración! ¡Viva Balla Cuarto! ¡Muchas gracias! ¡A ¡A ájera! ¡Muchas gracias! Así es! ¡Muchas gracias! Me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las patas y las chaparitas Las fracas, las gordas y las chiquititas Chisteras y violas y divorciaditas Canta las chatas de caras bonitas Y por ejemplo aquí cantando con mi canción Yo soy al aventurar igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! Y el mundo me importa poco Habrá de mí lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilero Yo juego para acá y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo que un canto y un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho, no me la empuje por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Y a ustedes también Me gustan las altas y la chapanita Las fracas, las guardas y las chiquititas Solteras y violas y divorciaditas Me encanta la chatas de caras bonitas Que tengan sus suegros, que no sean celosos Que tengan petanos, que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me gusta la vida, que gante la voz Soy aventurero, no es vacilador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero yo soy Audiojungle 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 Moria Chanka 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 Moria Chanka